El condado de Exex, en Ontario, guarda muchísimas historias de eventos fuera de lo común. Cabe decir, es una comunidad rural donde los jóvenes crecen cazando e internándose en lugares inhóspitos para dar rienda suelta a la sed que los caracteriza para experimentar con licores, drogas, armas e incluso instrumentos de conexiones místicas. Tal es el caso de cinco amigos de la secundaria pública local que les gustaba la exploración urbana o rural de casas abandonadas. Eran inseparables y compartían una extraña afición al mundo del espiritismo y los rituales de conjuro que se divertían invocando en los lugares más lúgures y perturbadores que los alrededores eran capaces de proporcionar. Muchos hablaban de aquella casa en todo el sur de Ontario, aunque muy pocos sabían su ubicación real. Y los sucesos que allí habían sucedido quizás habían servido para aumentar la inflación habitual que caracteriza a las historias y los hechos involucrados con la muerte. El caso era que aquella casa había visto morir a cuatro personas. Según la crónica local de los años 40, una madre de trillizos había sufrido un derrame cerebral cuando regresaba del granero justo enfrente de la casa. El padre de esta familia se encontraba de viaje en la ciudad de Detroit y no regresaría hasta siete días más tarde para encontrarse con el penoso espectáculo de su esposa muerta mirando fijo hacia la casa y sus trillizos de pocos meses de pocos meses de nacidos ultimados por la inanición y cubiertos de mordidas que probablemente que habían infligido entre ellos acosados por el hambre que les quitó la vida. Este padre acabaría sus días en una institución mental y la casa que con tanto amor habría ayudado a fabricar con sus propias manos quedó abandonada a merced del tiempo y la vegetación propia de estos lugares. Todos los pobladores del condado normalmente prefieren ignorar la casa. No son pocos los rumores de sucesos extraños, sombras y sonidos que tantos dicen haber experimentado cuando visitan los alrededores de esta vivienda en ruinas. Incluso los más escépticos han sido testigos de la silueta de una mujer que va desde los restos del granero y se desvanece justo enfrente de la casa. Todas estas historias fascinaban a los cinco jóvenes antes mencionados. Habían pasado algún tiempo planeando explorar el viejo lugar, aunque sus planes siempre daban giros inesperados o se dejaban llevar por nuevas ocurrencias de la indecisión de la edad. Pero justo en los primeros días de la primavera estaban explorando un antiguo trailer desechado en medio de una arboleda. Y así de la nada encontraron una huija mugrienta, visiblemente dañada por los años de desuso. No se hicieron esperar las bromas. Quisieron utilizarla, pero era perceptible que ellos mismos movían la pequeña plataforma en forma de corazón con un hueco en el medio, entre risas y mofas. Todo ello burlándose del mundo espiritual. Uno de ellos trajo a la luz la idea de por qué no usarla en la antigua casa abandonada. Al fin, tenían la justificación perfecta para ir a explorar. Pero el nuevo juguete requería hacerlo en las condiciones adecuadas para que aquello se tornara lo más espeluznante y perturbador posible. La noche de ese mismo domingo, el único de los cinco que tenía carro, lo recogió a todos alrededor de las ocho de la noche. La casa se encontraba a unos veinte minutos y los paquetes de seis cervezas que tres de ellos habían logrado sacar de incógnito eran una tentación bastante apetecible para apurarse a llegar a su destino. A las ocho y cuarenta de la noche, la oscuridad era total, pues a estas estaciones, al principio del cambio invierno-primavera en el sur de Canadá, suelen ser bastante oscuros, sobre todo cuando está nublado y la visibilidad es casi totalmente nula. Pero esto no amedrentaba a los cinco amigos. Los dos, armados con sus linternas, rompían la maleza que con el tiempo habría cubierto casi en su totalidad la antigua propiedad. Sudados, jadeantes, por el esfuerzo, finalmente pudieron abrirse paso hasta el interior de la casa. Abrieron sus cervezas y comenzaron las bromas. Habrían olvidado la huija en el carro, por lo que dos de ellos decidieron ir a por ella mientras los otros tres improvisaban una mesa dentro de las ruinas de la casa. Cuando regresaron los dos jóvenes que habían ido a por el tablero, dejaron saber tímidamente al resto que les había parecido ver la silueta de una mujer afuera, por lo que todos rieron otra vez, bromeando desde que si la mujer era aún de buen ver y se mantenía que estaba buena. Pero luego de cuatro cervezas, pusieron manos en la obra. Todos habían puesto su dedo índice sobre el corazón y uno de ellos dijo al tablero, Bienvenidos, seres de luz, únete a nuestro círculo. Pero aquello no se movía. Otro de ellos preguntó tímidamente, ¿Hay alguien ahí? Nada aún. Pero un tercero, con una sonrisa burlona, dejó escapar. Venga de donde vengas, déjanos saber que estás aquí. Y fue cuando el oráculo se movió hasta el ola que está en la esquina superior izquierda del tablero de la huija. Todos quitaron sus manos sorprendidos y escépticos. Luego de carcajadas, retomaron sus posiciones y continuaron. Si hay alguien que te molesta aquí, dinos quién es y se irá inmediatamente. Esta vez, el corazón fue mucho más responsivo y marcó las letras S, M, hizo una pausa y luego marcó T, H. Ellos se miraron extrañados. Pero definieron que eran exactamente las iniciales de dos de los presentes. Debatieron un momento entre ellos y con mofa los dos aludidos. Accedieron a salir del lugar porque además necesitaban orinar con urgencia. Camino afuera, se dirigieron al cobertizo lo que quedaba de este, situado a unos 200 metros, donde solo permanecían de pie algunos postes de madera que sujetaban el esqueleto de un techo vencido por los años. Ambos amigos comenzaron a descargar el humiante chorro de orina casi el unísono. Aún se reían divertidos de que en la casa lo que habían muerto eran tres bebés. ¿Cómo? ¿Cómo ellos iban a saber escribir en una Ouija? Al terminar y abrocharse los pantalones, ambos dieron media vuelta y al haber caminado solo. Seis pasos, una silueta de una mujer yacía arrodillada en el suelo apuntando con su dedo hacia la casa. Al volver la vista hacia donde tenía dirigida la sombra de su mano, apuntante, toda la estructura de la casa con gran estruendo colapsó sobre los tres adolescentes que aún quedaban en su interior en la sesión de espiritismo. Con gran estruendo lanzando a todos lados una nube de polvo, astillas, maderas podridas. Al caer los chirridos que apenas duraron segundos, sonaban como llantos de bebés atormentados y los escombros tornaron incluso más intensa la oscuridad de la noche delante de los incrédulos ojos que miraban atónitos el horrible espectáculo, sabiendo en lo más profundo que jamás volverían a ver a sus amigos vivos. Hoy el condado de Essex está de luto. Todo el pueblo habla muy bajo mientras ven marchar a una ambulancia, sin letreros en los costados y llevándose aquellos dos amigos sobrevivientes a la misma institución mental que muchos años antes terminaría sus días el padre de la familia.